Muy buenas chicos, continuamos con nuestra guía de la dimensión oscura 6 Esta vez lo haremos con el quinto nodo, que es el tercero de los globales Un nodo muy duro, pero que vais a ver en cómo lo hacemos Así que no paren en segundo porque... Empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Kanek, si es vuestra experiencia y no lo veis, dale a la autosuscripción Que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones Para que os avise con cada nuevo vídeo Intentamos meteros las últimas novedades Y bueno, continuamos con nuestra guía de dimensión oscura 6 Estamos ya en el quinto nodo, que es el tercero de globales Todavía seguimos con los apocalipsis, con estos chicos Esa parte sigue igual que los dos vídeos anteriores Pero este nodo es un poco diferente Vamos a hablar de este, ¿vale? De... no, el del zombie El 5 El tercero de globales no legendarios Que como veis va cargado de semilla Bueno, no tan cargado como podía parecer Aquí se ven más wakandianos Pero si os fijáis Bestia oscura, arcángel, ¿vale? Vamos por acá Otro arcángel Dos bestias oscuras Aquí tenemos otra bestia oscura Otro arcángel Y otra bestia oscura O sea, y el problema es cuál es Que si matamos a un arcángel Dos arcángeles Y tres arcángeles Cualquier otra bestia oscura Con su habilidad No, la especial Miento Puede resucitar A sus arcángeles antiguos Con lo cual Podemos de momento O sea, podemos haber matado a los arcángeles Y de repente Que las bestias oscuras Nos resuciten a dos o tres más Imaginaros Que nos matan a alguien De nuestro equipo Y nos llevamos tres o cuatro tiros Diferentes de los arcángeles Nos pueden hacer polvo Luego al margen de esto Pues hay mucho wakandiano Sí que es verdad Que gracias a Dios No hay okoyes Con lo cual No hay tanta asistencia Pero meten bastante duro Especialmente los Black Panther 40.000 estos Que meten bajadas de defensa Son odiosos Bueno, las Suris Nos van a curar a la gente Les van a poner Dar energía y tal Las Kestrel También hacen pupa Pero lo peor de todo este nodo Es el que tiene la cara El zombie El zombie es de los peores aquí Porque como se hace control mental Básicamente Nuestro apocalipsis Acaba matando al resto De nuestro equipo O sea, al final palmamos más Por los controles mentales del zombie Que por otra cosa Y el problema es que no podemos matar al zombie Si no matamos a Gela Y hay varias gelas Hay varios zombies Varios zombies Y por aquí más zombies Y más gelas Con lo cual Al final Es un este de inmortales Constantemente Como matamos A gente Pues también O matan a gente Por ejemplo Por los controles mentales Nos llevamos tiros de apocalipsis De los arcángeles Y luego como digo Pues si fuera poco todo eso Luego baja una rogue Gambito que pa, 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 pa Te va a estar pegando tiros Al mismo tiempo Baja este gambito Que uno de los zombies Con lo cual Aquí he pegado al zombie O a gambito Haga lo que hagas Ahí vas a perder Es donde nos hemos quedado Más parados en este try Porque ya lo llevamos muy bien Y justo ahí Esta oleada última Es devastadora Es muy dura Y luego como veis Bajan los bichos Más tochos de todo el juego Categoría 19 Ojito a esto Bueno Al final acaba cayendo Pero como digo El zombie este El gambito Son muy molestos al final Nada más Vamos a empezar Y vamos con la gameplay Un segundo A ver Que hace arcángel Vale Nos quiere matar Alguien de un golpe No me gusta Un segundo Que esta vez no va Harren Que no se si tenemos Roll al final o no Lo dicho Vamos a pegar El ulti Yo creo que no Creo que es mejor Fastidar a la gente Vamos a Dispelear Algunos de estos Venga Por ejemplo A ti Y vamos a Dispelearte A ti Porque te hará que matarte Lo antes posible El bloqueo Se lo vamos a meter De hecho A este señor Aunque a lo mejor Ha sido mala idea Porque arcángel A lo mejor ahora No Había que hacerlo Pero a lo mejor También hay que bloquear Arcángel Esta si que dispelea A los que no son De los X-Men No lo tengo claro Diría que no Entonces no se Si bloquearla A ella o arcángel Voy a bloquear Arcángel Para evitar que dispelea A la bestia oscura Y ahora que Ya veo unos cuantos Con bajadas de defensa Ahora si Puedo meter ultis Como el de Como el de Quicksilver Porque ahora Harán más pupa De hecho Vamos a meter aquí Este especial Pa 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 Eso Vamos a molestar Un poco Uff El triple ataque De las narices Bloqueo Iron Man La cae de todo El pobre Iron Man Se va a morir Ahí Es un poquito Básica Porque estaba bloqueado Bien Vamos a pegar aquí Ya vemos Que debería faltar Muy poquito Para el El ulti De apocalipsis Con esto debería morir La bestia oscura Con lo cual Ya tenía asistencias Y voy a ir a Sacua Por Arcángel Vamos Más claro De claro Venga Venga Iron Man Golpea Ahí Dale duro A todos Listo Hacemos Marcas Nadie tiene Efectos Sigo con Arcángel Para como le marcas Ahí ya se ha morido Iron Man Ah pues no Mira De un pelo Vale Pues nada Hacemos aquí Tal Pascual Y el golpe Se lo va a llevar Obviamente Arcángel Está más bajo De lo que Tiene que estar Pero Obviamente Nemesis No es comparable No es comparable Uff Tengo a tres A punto de morir Pero En peores Hemos estado Vamos a matar A todos los de la No todos los que están Por este lado Ahí Con un contraataque A mejor nos mata Correcto Eso no está Pareciendo Que yo hacía Contraataque Siempre Aunque no hacían daño Pero en dimensión oscura Aquí hacen daño De verdad Vale Vamos a Meter Aquí un poquito De energía Apocalipsis Recupere un poco Bajada de Defensa Por acá Si la he muerto tan rápido Iron Man No me gusta Quizá a lo mejor Podría reiniciar Hasta ir a matarle Que si no Recupera Y este Tres cuartos También recuperará Pam Pam Agente Venom Sigue vivo Contra todo pronóstico Volpes por aquí Golpes por allá Vale Perfecto Apocalipsis Se murió a gente De un ataque al corazón Lástima Yo creo que Estamos haciendo un poco Mala suerte Con el tema De los focus Creo que si repetimos Puede ir bien Porque si me ha pegado Un poco más Apocalipsis Creo que podríamos Haber lanzado más Pero bueno Tampoco está siendo Mal try Llevamos Marta 25 Vamos a quitarle Esto Por si hiciera cosas Bueno Nos ha durado mucho La alteración Vale Golpe Golpe Lo mismo Vamos a quitarle Esto Para que no haga provocaciones Esta chica Quiere poner ceguera Porque poco ceguera No pasa nada Póngate las que tú quieras Guapa Pan Pan Energía Es que me parece Un mal gasto Me espera que baje gente Si me va a esperar Me va a esperar Porque creo que es un mal gasto Utizarlo ahora mismo Que me cargara un personaje De estos Creo que es mucho mejor Cuando baje la siguiente oleada Aunque lo mismo Si se enfocan En el puñetero Se murió Que lástima Que lástima Que lástima Que lástima Le ha tirado ahí El especial Le hubiera curado Vale De matarla O quitar la velocidad Por lo menos Que nos ocurre Con esto rematamos Bien Demos ulti Demos especial Vale Yo creo que aquí tiro Full básicas Y ya está Lo puedo dejar hecho La autobásica Para evitar que vaya Un poco más rápido BAM Alteración Especial Así hasta que baje La siguiente oleada Que supongo que bajarán En cuanto muera el tío este Vale En principio Estos se van regenerando Más de lo que nos va haciendo Phantom X Con lo cual No es mucho Pero vas a quedar Que maldito Phantom X También se regenera Sí Porque es que se va regenerando Si os fijáis Voy a ponerlo En super baja A ver si se ve Ahora cuando ataque Phantom X Ya llega el turno Súper lento A ver Se ve lo que No se va a ver No No se está viendo Pero me ha parecido Ver como un millón y medio Que se curaba Pero bueno Creo que lo más inteligente Se iría haciendo esto Hasta que caiga Porque si tirar Tira habilidades Sí, puede bajar más rápido Pero Creo que es contraproducente Para cuando baje la siguiente oleada Hacer más daño Contra la siguiente oleada Con Apocalipsis Meter el ulti Y con Quicksilver justo después Su ulti también Y con esas dos cosas Poco a poco hacerlo Entonces el fantoche Ya puede aguantar Así en el crisol Vale, yo creo que Con eso ya cae Porque es porcentual Vale, cayó Y Avarcieron Gela El zombie El zombie otro Yo creo que aquí Lo imprescindible Sea por Kestrel Para quitarle la carga esa Ahora con Apocalipsis Tira el ulti Inventar ir a por Kestrel Yo creo Ay, que cabrita Que ha sobrevivido Si Quicksilver va antes Va antes Vale Quicksilver la rematará Sí, es bastante probable Que ahora me machaquen Debo bloquear aquí Yo creo que sí Aquí se me mantiene bloquear Vale, con eso se mueren un par 30 vida por Gela Aquí son muchos ataques Del Black Panther Pero sí que es verdad Que a lo mejor nos viene bien Incluso que seamos pocos Porque Los Black Panther No nos matan a gente Ven, no a Capitán América Que mueren fácil Y no ganan turnos extra Entonces, cada vez Estos dos personajes Son más o menos resilientes Tenemos que ir a por Gela Porque si no Los zombies no mueren Y estamos perdiendo Velocidad por culpa suya Pues fíjate que ese try Pensaba repetirle Pero al final No ha salido nada mal La verdad Un ataque por acá Otro ataque por allá En el siguiente ataque Debería morir Gela O sea Puede que se regenere No tengo bloque de curación Por desgracia Uff Los bajas de defensa Eso puede ser letal No, la bruja A lo mejor nos da un respiro Venga, bruja Curándonos un poco Por favor Vale, bien Pues listo Acabamos con Gela Vamos a por el otro Black Panther El zombie ni le toco Porque se va a suicidar Con los contraataques De apocalipsis Probablemente Ay, lo ha curado justo Al Black Panther Está un golpe, tío Qué mala suerte ahí Bueno, si la bruja sobrevive Que no tiene pinta Porque le está haciendo Un focus very brutal Oye, ¿qué ha pasado ahí? Esa es otra Gela, ¿no? No es la misma Que ha vuelto No es la misma, ¿no? No, no, no Es otra oleada, ¿no? Vale, vale, vale Pues tenemos que volver a ir A por ella Joder, qué susto Digo, me ha respetado Todo el equipo Vale, vale, vale Claro, es que Pues siento un poco putada Porque no me ha dado tiempo A matar a Gela Y matar al zombie Con lo cual Tenemos que volver a encargar Nos da nueva Gela Y estamos fastidiadísimos De vida ahora mismo Vale En principio Vamos a bloquearla Para que no la metan Subida de Esa subida Que iba a ver De un momento a otro La bruja Se suicidará Antes de esto Va a poner unas bajadas De defensa Aquí Manos viene para bajar a Gela Pero esto es putada Por ejemplo Toda la protección Que teníamos Black Panther Nos ha reventado Es que es Black Panther Prehistórico Yo creo que es el peor De esta oleada Pero sin lugar a dudas Oye, pues no es tan Ni tan mal, ¿no? Ocho enemigos Hemos bajado una oleada entera Y parte de la siguiente, ¿no? Con lo cual Creo que buen try Buen try Sí, sí Este ha sido bueno No turno Yo creo que sí Voy a intentar hacerlo así Que Suri tire Todas sus cosas Que les buce Tres Tres o cuatro tries llevamos Y los cuatro han ido por Iron Man De inicio Los cuatro Si no he empezado Y están casi muertos Es que yo creo que la cura Va que ni pintada Ahora mismo Voy a retrasar Yo creo más a A Nemesis Y darle barra de velocidad Y así A ver qué tal Este try Me voy a guardar Me voy a guardar Y bloqueo Y a ver Ahora Apocalipsis Vamos a bloquear Por ejemplo Aquí Si golpeamos Adyacentes Demos a embajadas Se han curado Un poquito A ver si aguantan Vivos Bajadas de ataque Vamos a meter Una por acá También Esto no lo vamos a esperar Porque la gente Va a palmarla Entonces Decido hacer daño De inicio Todo el que pueda Y más Black Panther nos mata A Iron Man A Capitán América Perdón Pero voy a intentar Bajar un poco A Gela O quizás Shuri O al zombie No, primero A Gela Yo creo El primero Y el segundo Se la voy a tirar Al zombie Yo creo Bueno, voy a tirar Ulti Para hacer más daño Voy a tirar Ulti Están con bajada La defensa De la mayoría Creo que cunde Y a vocalisis Se lo va a cargar A casi todos Ahora Sí, creo que ha sido Buena estrategia Hacerlo de esta manera Porque hacemos Mucho más daño Fíjate Hemos reducido Bastante La cantidad De gente que había Si me cargo Al zombie No vuelve ¿No? Porque Aunque esté Gela Porque con este ataque No puede resultar Es que hay un segundo Zombie Esa putada Pero bueno Es que dos No puedo comerme Vale Vamos a pegar A Black Panther Por ejemplo Y tenemos que matar A la bestia oscura O me puede traer De vuelta A Arcángel Es que me tengo que matar A Gela Porque si no Me devuelve Otro rato A los zombies Y zombies Y zombies Y zombies Vamos a intentar bajarlo Lo antes posible Vale Al contrario Al segundo zombie Lo malo es De la bestia oscura Que nos puede resultar A los arcángeles Os toman por culo A Iron Man Y Agente Vendon Va a ser El siguiente Y después de eso Después de eso Con los controles mentales Vamos a ir a A cagar Voy a cagar Un Wakandiano Y ya está Yo creo Porque es que Bueno Si verá que los controles mentales Ahora mismo No deben de afectarnos A ver No creo que aguante Los seis golpes Diferentes Que tenemos aquí Golpe 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 Muertos Peor try Peor try Pero era complicado Con sus enemigos Creo que era bastante complicado Así que mañana le daremos Otro intentito Venga Vamos a intentarlo otra vez Voy a intentar hacer un poco más de focus Al zombie esta vez A ver si puedo dejarle más bajo de vida Sí Habría sido la cabrita esta La que me había fastidiado Bloquear aquí un poco Bloqueamos otra vez Tiramos el ulti Ahí bajando un poco de vida No El zombie esta demasiado alto todavía Se le ha venido a la bestia oscura Vamos a ir con Gela Porque hay que matarla Para Para poder Ir a por el zombie No va a reenvocarme el zombie Al lado suya Para retrasarme Anda que lo invoca Ahí al lado de Nemesis Para dejar de molestar Tres veces me la he invocado al lado Bueno Nemesis estuneado La matamos Pam 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 No Sobrevivió Bueno Se matamos con este El ulti Sí Voy a tirar Ahora que no está Gela Vamos a intentar Bajar al zombie Lo más que pueda Ahí bajó el segundo zombie Intenta matar a los zombies Antes de matar a los wakandianos Pero el problema es que Los wakandianos se van a morir Intentaré Dejar vivo a Nemesis Ahí al fondo No moleste mucho Y matar a los zombies Un poco de energía para apocalipsis Bien Vamos a por este Que tiene bajada de defensa Debería caer un poco más fácilmente Ahí le metemos Toquecitos Pam Hemos fundido todas las Invencibilidades que había Había los black panther No voy a tirar el ulti Porque No voy a conseguir mucho más No voy a conseguir bajar a Nemesis Que no quería que bajara Vale Vamos a cargarnos a este Ay Que abrito Ha atacado antes De morir Vamos a por el otro Puede que a lo mejor La siguiente oleada baje por vida No tanto por Por enemigos muertos Entonces puede que cuando bajemos A este señor a la mitad Baje la siguiente oleada Vale Eso es molesto Vamos a salir Vamos a salir O sea Tiene mucha vida Pero que le vamos a hacer Hay que ir poquito a poco No voy a tirar cooldowns Voy a intentar aprovechar A guardar todo lo que pueda Para la siguiente oleada Que va a bajar En cuanto mate al siguiente Puede cuando baje un poquito más De vida a este No lo sé No recuerdo si este zombie Se curaba de alguna manera Se regeneraba o que hacía Está buscando la muerte Nemesis No taques al tío Que te va a hacer Los contraataques Por favor Ahí bajada De defensa justo antes De que Control mental Casi se carga El puto agente Venom Voy a meter el Voy a curarle No quiero perder personajes No se ha curado nada ¿No? Qué cabrito No se ha curado absolutamente nada A la otra vez Para que recupere energía Apocalipsis Seguimos Muere Petardo Nada Justo Me tiene que hacer Justo eso ahí Deja gente Vendome en paz Que quiero que aguante Ese ulti Lo tenemos cargado Ya para la siguiente oleada Creo bastante mejor Trae ahora Que el anterior Voy a asegurar el kill Creo que moría igualmente Pero bueno Había que asegurarlo Voy a cegar A un Uh A Kestrel Para que no salga de ulti Cegarla Y coloco las bajadas De defensa De manera que Hagan mucho más Apocalipsis Y Quicksilver Y todo el mundo Tiramos aquí de ulti Para hacer el máximo daño posible Tiramos de nuevo el ulti De apocalipsis Boba Esta baja es Shuri Pero también es Arcángel Yo creo que va a venir A la cepilla de Arcángel O que es Cereli Hay que parar Arcángel Nooo Pensé que caía Tío Qué lástima Vale Se lo ha tirado Capitán América Al final ha caído No hemos tampoco perdido Excesivas cosas La bestia oscura Voy a bloquearla Para que no Resuelta a nadie Creo que Lo haría en dos turnos Pero bueno Nos curamos en salud El ulti de señor Bien usado ahora Voy a trabajar un poco A Gestrel También Ya sabemos que ya se cura Con efectos negativos Aunque tenga trauma Creo que se va a seguir curando Bueno Este no va a robar mucho Voy a seguir con Gestrel Yo creo Gestrel de muerta En principio Vamos a ir a por La bestia oscura Como he dicho Por el tema de resurrecciones Que no quiero que resulte Arcángeles Eso podría ser Muy muy doloroso Con esto La iríamos a matar Perfecto Puede que muera un par más No sé si va a caer La siguiente oleada Tendría que volver A enfocarme en el zombie No sé a qué va a hacer Una nueva Gela Por eso Porque es que los controles mentales Al final es lo que me va a pasar Factura Y va a hacer que Apocalipsis Y se carga a todo el mundo Y a Black Panther También debería matarle Porque pone bajadas de defensa Con la básica Y es que ya Eso nos puede hacer mucho daño Pero que nos está matando Con los controles mentales Este cabrón Si está astuneado Creo que no Pero bueno No, no va con Angela Pero nos hace esto Con las bajadas de defensa Puede que nos joda el try Directamente ya No sé cuántas veces Se ha golpeado ahí Machote Vamos a tirar esto Que tenga un poco de energía A todo el mundo Aquí Gambito tiene esto Voy a tirárselo a Rob Para quitarle Que por si hace la Su habilidad Que no me joda Bajo una nueva bestia oscura 100.000 bestias oscuras Quería hacer esto Para cegar Pero no sé si Es que me lo va a resistir Es inevitable No pueden Pues Lo que pasa es que Luego va a llegar esta cabrita Y lo va a dispelear Yo creo Casi seguro Y probablemente Cuando lo haga Active contraataques De alguien Claro sería Que no me contraatacara nadie Pero es que Iron Man La va a palmar Es que yo creo Lo inteligente yo creo Es guardar cooldowns Para el siguiente try Porque no creo Que lo vamos a hacer mejor ya Entonces yo creo Que es mejor Guardar este Para el siguiente cooldown Para cuando Apocalipsis Empiece con de ulti El siguiente try Tirarlo Más que sea Porque es que se va a morir Le queda un golpe Entonces Lo va a matar De hecho Gambito En cuanto pueda Y esto me lo van a esquivar Entonces Voy a golpear así en área Y ya está Y con esto morirá Ahí está Muerto Ahora como buen algoritmo Van a ir a por Bullshilver No Apocalipsis Han decidido que Apocalipsis Tiene bloqueo de dos turnos Hostia Se lo hace pillado a Black Panther De un golpe Que bruto Hostia No me lo esperaba eso Menudo nuqueo Bueno A ver si quieres guardar o guardar Apocalipsis nos podría haber hecho Que matáramos a uno o dos más Pero Obviamente ya no Y con el focus Brutal Mucho menos Bueno Que malgasten así en alguna cosa Y ya está Bueno Quemar cooldowns Bueno No me parece mal No me parece mal El uso de la bruja Para eso Bueno No Podría ser mejor Try Haber llegado aquí Haber tirado un tercer Ulti de Apocalipsis Pero el bloqueo de habilidades Nos ha fastidiado bastante No sé Creo que nos maltrae Entonces pegar a Gambito Hasta que Lo matemos Es importante que tenga La subida de ataque Apocalipsis Que se tenga la bajada de defensa Y que lo matemos un golpe Porque no tenga puta barrera Bueno Ahora Hemos llegado a este punto Con más gente viva Que otras veces Con lo cual El try ya ha mejorado ya De hecho El try ya es mejor Que el anterior Solo por esto Este puto RNG Que es tío Que no da igual Porque nos van a matar A todos Esta oleada Porque es horrible Pero Es que da la impresión De que todos Hacen asistencias A todos ¿Verdad? Muy bestia Que la bestia oscura Hace asistencia Eso a más gente La que debería Si pelea un poco Que se cubren un poquito Una miaja No Déjamelo en paz Que si le tengo que hacer el ulti Ahora No me lo matéis No me lo matéis Tu puta casa Full focus Al pobre Quicksilver Pero la bestia oscura Tiene probabilidad De hacer asistencias A miembros de la semilla O al cuira Que si sea cualquiera Es una burrada Nada Pues al final Se me han curado más En principio Si que ha sido bueno Pero luego No creas Que hemos avanzado tanto Es puta La puta bestia Es que la puta Es que me reinicie Que me refuelto Un arcángel antiguo Y se lo puedo hacer Ahora este turno Yo creo 25% Por cada miembro La semilla Amigo Es que yo Que hacía asistencias A rogue Y a gente Bueno Vamos a dejar así Hemos matado Gambito El siguiente Tiene que rematar Al zombie O a la bestia oscura Venga Pues empezamos El try Vamos a ver Que tal se nos da Hemos eliminado Ya el gambito Que era una de las principales Tenemos que acabar Con los black panther Pero más importante Que todo Con el zombie No hay ninguna Gela Que lo vaya a resuitar Y rogue No se lo que va a hacer Diría que ya Usó su habilidad En el turno anterior Pero como tengo Muy mala memoria Vamos a actuar Como si no lo hubiera hecho Vamos a meter El zurriagazo Padre Y vamos a quitar El zombie De en medio Y con eso Ya nos quitamos Los controles mentales Vale Vamos a ver Acaba con él Vamos a por Eh Tiene que haber sido Por rogue Arcángel Y como he dicho antes Black panther Black panther está ya A mitad de vida Con lo cual creo que Poco a poco Con las áreas Vamos a poder acabar con él Ostras Que leches pega Eh Voy a ponerle Una bajadita A este Y otra Ay Me habría gustado Que haya sido el otro Pero bueno No está mal de todo Eh Vamos a poner Ceguera Yo creo que Arcángel De hecho Espero que no nos fastidie Nadie Peleando Pero O protegiendo Que eso es desafortunado La verdad Pero bueno A ver Esto Está bien Todos a por el apocalipsis Va a ser una de esas veces Que tenga que reiniciar esto Vale Bloqueamos aquí Se cura apocalipsis Se protege Nos pone un poco De inmunidades Algunos Vale Seguimos con la bestia oscura Que está bien Para que no Hagan clones Ni traiga De vuelta Arcángeles Tú fallas Porque estabas Cegado Un turno de ceguera Y con Quicksilver Quitamos esto Y vas a meter un ulti Aquí bajamos todos vida Bien De hecho La bestia oscura Está un pelín de morir Casi casi Eh Va a ser nada por Iron Man ¿Quién le ha puesto? La provo ¿Quién le ha puesto eso? Dirá que Ah Habrá sido Fantomex Bueno Vamos a ponerle Provocación al Capi Y a ver si con eso Se le pasa A Iron Man Matamos a la bestia oscura Y ahora nos vamos a por Joder Baja la segunda bestia oscura ya Y el segundo zombie Que pesados son Bueno Hemos pegado a un mutante La rogue ha hecho provocación No sé quién hemos bajado El 50 Ahora sí Arcángel Puede Nos roban toda la protección Que tenía el Capi Que se lo van a cargar ya Van todos a por él Nos pierde también a Iron Man Y El segundo zombie Nos va a fastidiar Aquí se va a morir Capi en seguro Agente Venom Será el siguiente Vamos a quitarle Todo a rogue Y vamos a ir a por Es que joder Yo quería haber ido a por A por la nueva bestia oscura Hay que ir por el nuevo zombie Es que si no Los controles mentales Nos van a destruir Hay que bajarle No bajan más gelas Pero es que Es que si no Va a hacer que Apocalipsis Se cargue a uno De los nuestros por turno Es que no No tiene razón de ser Entonces tenemos que evitarlo Y la bestia oscura Haciendo asistencia A todo el mundo Es pesada Como ella sola Yo soy de un porcentaje bajo Pero No para Bueno Ahí se cargan Al otro que nos quedaba Suri sigue curando Vamos a tirar aquí Este especial Para meter una bajada Así podemos bajar Un poco más de vida Para que el próximo día Este un poco más fácil Pero joder Que duro es esta oleada Bueno No se si vamos a poder jugar Muchos más ya La ceguera Nos hemos sacado rentabilidad La verdad El arcángel Ha estado un poco Ignorado Pero Es que hay mucha gente Aquí que mete muy duro La bruja No podía ni curarnos De lástima La única buena Es que ha Abufado al arcángel Para nada Así que bueno Así ha sido el try Y así os lo hemos contado Regulero La verdad Regulero Bueno esta oleada Esta siendo durísima Ya os digo que he intentado Ya no se cuantas veces Hay que acabar con el zombie Con la bestia oscura Que hace asistencia En cada turno De cualquiera Y me esta destrozando La vida Entonces primero tenemos Que bloquear a Rob Porque si no nos va a hacer La provocación Y nos deja bloqueados Después voy a ir a por el zombie Le pongo la bajada De defensa Y ahora con apocalipsis Golpeamos Y espero que con la subida Que le da esa Básica Podamos matarle Un golpe bien Ahora la bestia oscura No nos tienes que Estrozar Que es una cosa Pues importante Vamos a meterle Una bajada de ataque A Arcángel Y a todos los que le rodean Para que nos haga Un poco menos de daño Aquí se suele encebar Con un solo Con un solo personaje Y suele pegar Todos al mismo Vale Ya os lo digo Ahí llegan Vale De momento no está mal Estamos con los cinco vivos Que puede ser Mi mejor try Hasta ahora Golpeamos en área Vamos a intentar bajar A todos los que podamos Aquí va a morir Iron Man Ya se veía venir Y ahora probablemente Pegamos a los otros dos De siempre Que siempre mueren Ahí va uno Y ahí va el otro Vale Quicksilver Puedes hacer algo Puedes tener el ulti En el siguiente Vale Vamos a bloquear A Phantom X Porque ya le tocaba Hacernos la provocación Vamos a ir a por A por Arcángel Porque tiene la La vulnerabilidad No por otra cosa Le haremos más daño Si no también voy a ir Por Rogue Por poner otra Pero bueno Es que Rogue Para tardar Les voy a recargar El especial Unos turnos Arcángel Ahí va Se carga El agente Venom Y ahora con ataque extra Se va a cargar A Capitán América Vale Se ve a venir Sobreviviremos Para hacer algún ataque más No No lo creo sinceramente Creo que los hemos dejado Muy tocados De cada siguiente Querría matar a la bestia oscura Para que no resulte a nadie Pero no sé si va a tener la oportunidad ¿Va a salir la bruja? ¿O no va a salir la bruja? Ahí está la bruja Pero no sé si va a valer Para algo ya Tengo que bloquear A la bestia oscura Esto nos curará un poquito Un poquito Nada más Se prohíbe que nos pongan cosas Vale A ver La bestia está controlada Pero Voy a intentar matar a Arcángel Antes de esto Vale Bien uno Y el otro Se va a quitar a Nemesis Así Para que nos haga menos daño Va a quitar la subida de ataque Vale Baja una Gela Que menos mal que habíamos matado al zombie Porque si no estaría resuitando Pero bajará en Kestrel Que me preocupa muchísimo Ya el try ha sido bueno Con todo esto Pero Me gustaría que hubiera sido mejor La verdad Vamos a currarnos con la bruja Que es para lo único que la queremos Aparte que se come un par de golpes Que no estaría nada mal Sería un buen servicio de la brujita Pero no creo que nos dé para tanto Además con tantísimos enemigos Es que es muy duro esta leada Esta es durísima Y es que encima No los dejan respirar Porque hemos matado dos o tres Y es que vuelven a salir nuevos Voy a ir a por la bestia oscura Quiero intentar quitarme algo antes que pueda No sé si se le trae Voy a tener esa posibilidad La verdad Pero hay que intentar ir bajándola A ver si con el siguiente ulti La mato directamente con el ulti Sin tener que tirar la básica Vale ahí la brujita se zampa una Vale no sé si vamos a llegar Hasta el siguiente turno Del apocalipsis O sea el siguiente ulti Me refería Me hubiera intentado quitar la carga a Kestrel Pero no ha sido posible Nos va a meter un nuke de un momento a otro Que nos va a dejar aviaos Lo mismo de antes Voy a pegar ahí a la bestia oscura Y voy a pegar a Fantomex Para que no hagas la provocación Yo creo Porque si no nos aleja De quien queremos golpear Nah mierda Bajar a Fantomex Que es Le damos el turno a Rogue Tío La provocación Eso nos Pasa fractura Y que nos bloquee ahora Gela Ha sido El colmo de la suerte Pero bueno Yo que sé Yo creo que con el siguiente turno Lo hacemos A la bestia oscura Nos la quitamos de en medio Y puede que alguno más Por el camino Lástima que nos bloquean ahí Nos golpean con todo Y bueno La bestia oscura Hacen asistencias a todo el mundo Vale Pues bueno Bueno Un try Como se ha podido Básicamente En el segundo bloqueo Tiene que ser a Fantomex Porque el primero Tiene que ser a Rogue Salvo que la meta una provocación Si la meta una provocación Si puede ser a Rogue Pero tengo que hacer todo esto En un try No Me parece un fracaso Si no hacemos todo en un try Porque son Estos 1, 2 Tenemos 3, 4, 5, 6, 7 8 8 por acá Y 4 que tienen que entrar Entró Vale Bajada de defensa Bien Vamos a retrasar a Rogue Como había dicho antes Vamos a quitar todo esto Aunque bueno Si le meto a Fantomex Me ahorro Ah bueno Si me le mato También me lo ahorro Yo me ahorro De tener que meterle Un bloque de habilidades Que le podía meter Por ejemplo A Dash O a Nemesis Puede que Nemesis Sea incluso mejor Porque mientras le recuerdo Que no hacía nada Bestia Oscura No recuerdo que hacía Le voy a bloquear Por si acaso Rogue no ha bajado Lo suficiente Todavía Tendría que bajar Un poquito más Pero creo que ya Me he quedado sin opciones Verdad Vale Van a por el por Si Este tercer nodo Se nos está Es complicadito Sobre todo Esas últimas dos oleadas Son bastante tricky Vale Un ataque ahí Ahora si con el siguiente Puedo bajar más vida De manera que Que Apocalipsis Remate a Rogue Me voy a quitar a Rogue Antes de que baje Gambito Y la segunda Dashler Vale Si Haced lo que queráis No tienes alteraciones Con lo cual voy a pegar aquí Vale Ahora Rogue Ya si que ha bajado del 50 Y podemos nukearla Así que un problema menos Venga Lo siento Gambito Tu chica se ha ido No está aquí Se ha ido a comprar tabaco O algo No sé Ya no está por aquí Capitán América Creo que con Agente Venom Ha cumplido su función en la vida ¿A qué estrell? Vamos a Cegarla O no O no O no Tampoco hay por qué Aquí ponerse Exquisitos Ni nada Lo dicho Vamos a Probablemente Vamos a matar a un par de personas Matamos a uno por acá Vamos a matar a otro Por acá Gambito nos va reventando Es que al final Es el puto Gambito El que lo va a hacer todo El que nos va a fastidiar Pero bien Entre él y Kestrel Pero es que Están demasiado altos de vida Como para encargarme de ellos Ahora mismo Están demasiado altos A ver con la bruja A lo mejor podemos hacer algo Vamos a intentar eliminar A Gela Que nos ha puesto barrera Es que le he metido ahí Millón y medio Y no le ha bajado casi la vida Qué cabrita Se ha metido el ulti De a lo mejor De De Agente Venom A lo mejor habíamos hecho algo Vale Gela fuera Vamos a quitarle esto A Kestrel Se nos murió aquí Nuestro amigo Se ha sacado a la bruja El cabrito de Gambito Vale Vamos a poner esto Aunque probablemente Ha sido mala idea Porque eso Porque iba a llegar Esta y nos iba a bloquear Sí, sí Todo apocalipsis Por supuesto No os cortéis un pelo Vamos a matar a este Aunque realmente da igual Ya no iba a estar la siguiente Pero Pero bueno Esta me parece Que se va a quedar aquí Vamos a tener que rematar Estos cuatro Con el último try Ya me jode Me jode mucho Pero no creo Que vamos a tener más opciones Me temo que no Vamos a quitarse a la Kestrel Adiós Ahí se murió Mi entero Gambito Es que es Gambito El que te fastidia Y te fastidia El siguiente try Me los cargo Pero Me va a molestar El no poder terminarlo hoy Que sea un try más Me va a joder bastante Pero bueno Voy a intentar Dejar a que esté Lo más calentita posible Se va a curar ahora Cuando llegue su turno Porque se despelea todo esto Y se cura en consecuencia Pero Fíjate Es que se La tenía al 30% Y está ya A más del 50% La cabrita Como se cura Pero bueno El siguiente la remato De hecho Podría estar a gastar núcleos Y hacerlo Es que creo que si la bloqueo Puede ser mejor Hay que impedir Que llegue su turno Y eso no es fácil Bueno Ya con la ralentización Ayuda Quieres que no Con este golpe A ver Se queda ahí Ataque de ISO La stunea Vale Ya con eso me vale Me vale Me vale Vamos a bajarle a Gambito Con bajada de ataque Y con agente Venom Creo que la remato O con Gambito O sea con Como se llame Como Iron Man A ver No No lo va a rematar Le queda barrita y media No Lo va a dejar a punto Para agente Venom Vale Pues un problema menos Gambito Lo siento mucho Te ha tocado macho Te ha tocado la china Te va a salir a comer un ulti Como una catedral Si que verá que no te voy a matar con él No te voy a matar con él Pero voy a matar a tu amiga Voy a matar a tu amiga Porque tiene bajada de defensa Y entonces Tu amiga cae seguro Y entonces ya estás tú Contra los 5 Y mueres como la rata que eres Obviamente ha muerto matando Sabíamos que se iba a llevar a alguien por medio Pero Esto no podíamos controlarlo Incluso con la bajada de ataque Pero el cabrito ha aguantado Nos ha descargado al Nisoo Que es el pobre agente Venom Que estaba ahí para rellenar Que hace daño Pero no ha aguantado una M Vamos a bloquear No sé a que te hagas alguna habilidad Y te cures o algo Y con esto Y un bizcocho Terminamos la parte de Globalest 8 intentos Podría haber sido un par menos La verdad Que podíamos haberlo jugado un poco mejor Pero bueno No está mal No está mal Contento Y bueno chicos Pues ya está Hemos terminado ya todos los Globalest Esta zona ya está terminada Al final no tan difícil Como habría parecido A ver Han sido unos cuantos intentos No lo vamos a negar Cósmicos Por lo que ya estoy probando Es más fácil ¿Vale? Bastante más Entonces También tenemos mejores personajes Esto hay que decirlo En Globalest No teníamos ninguna selección De personajes súper mega definitivos A excepción de Apocalipsis Con lo cual bueno Hay un par que han hecho muy bien Como Quisirve y Apocalipsis Que os voy a recomendar a todos Seguramente otros Como Gambito A lo mejor O Nemesis Habrían sido mejores Que los que he llevado yo Pero bueno En su momento Es la decisión que me pareció mejor Y creo que bueno Tampoco ha ido excesivamente mal ¿No? Entonces bueno Espero que todo este vídeo Os haya ayudado A hacer los nuevos Lo mejor posible Dejarme en comentarios Como siempre Vuestra selección de personajes Por si queréis que os diga Si es buena Mala o no Y nada más Cualquier duda Como siempre En comentarios Y yo respondo encantado Y si os ha gustado el vídeo Os ha parecido interesante Os aporto la información Dejarme un like Un gran nombre Compartirlo con toda vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y el canal sigue creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los podéis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo nuestro canal de Discord Tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!